Lo siento. Hola Warcomitas, ¿cómo están? Yo soy Maggie y esto es Warcomics. Este 24 de febrero muchos estuvimos pendientes de uno de los eventos más esperados del año. Así es Warcomitas, los premios Oscar 2019. Y tristemente para nosotros, Vengadores Infinity War siguió la mala racha de la productora conducida por Kevin Fitch en la categoría de Mejores Efectos Visuales. Y se convirtió en la octava película de Marvel Studios que solo se queda con una nominación. El premio fue para First Man. Y pues nada, la película de los hermanos Rousseau perdió tal y como ha sucedido con las otras siete películas de Marvel Studios. Desde la primera película de Iron Man. Además de este resultado, Warcomitas, ¿ustedes vieron el spoiler de Chris Evans sobre Black Panther? Bueno, resulta que nuestro querido Capitán América no pudo evitar el celebrar la victoria de la cinta de Pantera Negra. Esta, por mejor diseño de producción. Pues antes de leer al ganador junto con la guapísima Jennifer López, festejó la victoria con un curioso gesto. Y todos supimos cuál era el resultado. Pues claro, Pantera Negra ganando un Oscar por mejor diseño de producción. Bueno, la espontánea reacción de Evans ha sido muy comentada en Twitter. Donde los usuarios no han pasado por alto la reacción del intérprete al conocer la noticia de sus compañeros de productora. Y bueno, ya hablando de los Oscars 2019, Pantera Negra ganó tres Oscars. Esto para Marvel Studios y ya superaron a DC Comics. La película de Pantera Negra ganó la estatuilla a Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora. Los trajes típicos y de guerra de la nación ficticia de Wakanda, la música y el ensamble de ambas fueron determinantes para que la cinta ganara este reconocimiento. Recordemos que Pantera Negra hizo historia al convertirse en la primera cinta de superhéroes en ser nominada al Oscar a Mejor Película. Y con este logro deja atrás a su competidor DC Comics, con quien compite por liderar el mercado. Pues recordemos que Escuadrón Suicida, del universo extendido de DC, ganó un Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado en 2017. Y ahora Pantera Negra suma tres estatuillas para el universo cinematográfico de Marvel. La historia del rey de Wakanda contó con siete nominaciones al Oscar, incluida a Mejor Canción Original y Mejor Guión Original, de las cuales obtuvo tres. Oigan, gorgomitas, también pudimos ver el emotivo momento de Stan Lee en los Oscars 2019. Como sabemos, año con año, cada ceremonia de la temporada de premios tiene la tradición de recordar a las personas que formaron parte de la industria cinematográfica y que lamentablemente perdieron la vida en este año. Y desde luego la presencia de nuestro querido Stan Lee no se hizo esperar. El legendario escritor formó parte de In Memoriam, un emotivo momento para todos los seguidores de Marvel. Con algunas imágenes de archivo de Stan Lee en su vida cotidiana, la academia recordó al creador, escritor y productor ejecutivo de Marvel. Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años, quien alcanzó a filmar un cameo para Capitana Marvel y Vengadores en Game. Además, ¿vieron el espectacular tráiler de Capitana Marvel durante el evento? Así es, guorgomitas. En la ceremonia aprovecharon, como es costumbre, a mostrar lo próximo que llegará a los cines. Con Brie Larson y Samuel L. Jackson presentando un premio, era evidente que Capitana Marvel iba a tener su propio espacio, pues durante dos minutos y medio pudimos ver un nuevo spot de la próxima película de Marvel, en el que aparece el aspecto más humano de Carol Danvers con su estricta relación con la aviación. Además, vuelve a ser comparada con Thor, Iron Man y Capitán América, alzándose como la próxima gran heroína del universo cinematográfico de Marvel. Guorgomitas, para todos nosotros, la noche de los Oscar 2019 no solo será recordada por el homenaje a nuestro querido Stan Lee, sino por el histórico momento que ocurre en esta edición de premios, pues Spider-Man, un nuevo universo, recibió la estatuilla dorada a Mejor Película Animada, mientras que Pantera Negra se ha convertido en la cinta del universo cinematográfico de Marvel más premiada en la historia de los galardones de la Academia de Hollywood. ¿Y ustedes qué opinan de los Oscar 2019? Escríbanlo en los comentarios. Y la verdad, sí hubiéramos querido más premios para Marvel Studios, pero sin duda tendremos un año más con nuevos filmes para la revancha. Si te gustó el video, dale like, eso nos ayudaría muchísimo. De mi parte es todo, nos vemos pronto, chao.